Bienvenidos a este Infonius Televisión, un saludo a todos y a todas las Scouts del Movimiento Scout Católico. Durante este informativo Scouts nos vamos a intentar acercar todas las novedades de las agrupaciones y de los grupos de Scouts MSC en este inicio de la desescalada. Vamos a empezar con ese exitazo que está suponiendo la convocatoria de la primera escuela de formación, la escuela de primavera online de Scouts MSC. 30 webinars gratuitos que están demostrando que este movimiento Scout no para de prepararse para el día después. Lo estáis demostrando todos, a todos los niveles. Así vamos a hacer también un repaso a esas acciones que están haciendo desde los crales de responsables, como pueden ser el de Scouts de Madrid MSC o la reunión conjunta entre los consejos de ASDE y de MSC. Por supuesto, también vamos a hablar de una de las preocupaciones que muchos tenéis de cara a este verano, que son los campamentos. Y no nos olvidamos de todos los que seguís apoyando a quien más lo necesitan con el servicio Scout. Tampoco de las iniciativas con las que este año hemos celebrado San Jorge muy especial, en el que buscamos a los nuevos guerreros que luchan sin descanso contra esta pandemia del COVID-19. Y también dedicaremos un espacio al quinto aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, una carta que nos hace reflexionar y actuar sobre el cuidado de nuestra casa. Comenzamos. Por primera vez Scouts MSC lanza un ambicioso programa de formación a distancia a la Escuela de Primavera Online, una iniciativa que ha tenido la mejor de las acogidas. Más de 4.000 voluntarios del movimiento Scout participan en los 30 seminarios, webs y cursos intensivos online de cara a prepararse para afrontar mejor su tarea cuando llegue la normalidad. El objetivo es mejorar la formación y dotar de herramientas al voluntariado que trabaja con menores y jóvenes de toda España en acciones socioeducativas. Un modo de estar preparados para el día después del confinamiento. Las sesiones, puestas en marcha por la Escuela de Scouts MSC y subvencionadas por el Ministerio de Sanidad a través del programa En Valor, están activas hasta el próximo 11 de julio. Aún tenéis tiempo de inscribiros y participar en formaciones sobre las necesidades educativas y el acompañamiento de niños y jóvenes, el papel del voluntariado actual, cómo desarrollar campamentos más sostenibles, medidas de seguridad y bioseguridad en actividades, feminismo en el movimiento Scout, herramientas de dinamización, juegos, cómo vivir la fe en el escultismo, sacramentos y pastoral. También se ofrecen cursos para trabajar con los jóvenes la prevención de adicciones a sustancias, juegos de azar y apuestas, dentro del programa financiado por el Ministerio de Sanidad y el Plan Nacional sobre Drogas. Seguimos hablando de cómo nos estamos preparando en Scouts MSC para el día después. Son muchas personas y muchas las acciones que se están dando tanto a pequeña escala como parte del consejo. Iniciamos este recorrido en la reunión conjunta que los consejos federales de Scouts MSC y de ASDE tuvieron un encuentro virtual en el que se reflexionó y compartieron experiencias sobre cómo vive cada asociación la crisis sanitaria y social. La reunión también sirvió para poner en común la posición de cada una de las entidades frente a los campamentos de verano. En este sentido se acordó seguir trabajando de forma conjunta en un documento que presentará la administración en el que se recogen estrategias y propuestas sobre cómo abordar la nueva normalidad. También continúan las asambleas como la de Scouts de Madrid MSC que ha celebrado su asamblea general anual, en este caso online. Y mientras esa normalidad llega hay que seguir con el progreso personal en cada una de las ramas. Para que hacerlo a tu ritmo no sea un problema, el programa de jóvenes ha creado una guía interactiva con las posibilidades que tienes para seguir progresando. Hay iniciativas que pasan por la lectura de los manuales de cada rama, convocar reuniones, hacer vídeos explicativos o practicar con juegos interactivos que tú mismo puedes crear. Muchas opciones a tu alcance para que no te quedes sin ideas. Como decíamos en el sumario, si hay una cuestión que nos preocupa a todos, esa es la que tiene que ver con la celebración de los campamentos. En este sentido el Consejo de Scouts MSC ha publicado unas recomendaciones para la organización de los campamentos de este verano. Dado que en este momento aún no sabemos cuándo se podrán retomar las actividades y de qué forma, el Consejo General de Scouts MSC nos invita a trabajar en un plan B. Si empezamos ahora una reflexión estaremos mejor preparados para cuando llegue el momento y tendremos las guías que nos sirvan para tomar las decisiones que aseguren el futuro de los grupos. En ese documento hay recomendaciones sobre cómo nos afectará la normativa dictada por cada una de las comunidades autónomas, pautas en los ámbitos pedagógicos y económicos y una invitación a reflexionar sobre el papel que Scouts MSC debe tener entre la infancia y la juventud tras este confinamiento. La importancia de seguir prestando el servicio Scout va más allá del periodo de confinamiento. La labor del escultismo tiene que continuar cuando ya no haya focos ni cámaras de por medio porque las personas más vulnerables siguen necesitando de nuestra ayuda. En ello siguen trabajando muchos grupos como los de Córdoba y Huelva que están desarrollando una importante colaboración con el Banco de Alimentos de su provincia. Los grupos Scout están ayudando al Banco de Alimentos a repartir productos de primera necesidad entre las familias más humildes. El Banco de Alimentos proporciona los productos y el grupo organiza los lotes y el sistema de recogida con las familias. Este está siendo un año muy especial también en lo que a la celebración de San Jorge se refiere. No hemos podido salir de acampada ni disfrutar del aire libre pero sí que lo hemos celebrado juntos. Las redes sociales se han convertido en uno de los canales que más nos ha unido durante el confinamiento, también en San Jorge. El Día del Patrón no hemos parado de ver cómo asociaciones y grupos se volcaban en hacer iniciativas para unir a los Scouts y estar aún más juntos a pesar de la distancia física que nos separa. Un San Jorge online que se ha celebrado con mucha música, con retos, manualidades, recetas e incluso narraciones de historias que nos devuelven, aunque sea sólo con la imaginación, a la naturaleza. El primer San Jorge virtual que celebramos y que gracias al esfuerzo de tantos voluntarios y responsables se ha convertido en un éxito más, muestra el compromiso y la responsabilidad de los Scouts. Esperamos que el siguiente podamos volver a celebrarlo en el campo, pero mientras no os olvidéis de mantener la distancia social y utilizar la mascarilla. Y antes de poner el punto y final a este Infonews queremos hacer un especial recordatorio del quinto aniversario de la encíclica Laudato Si, una carta en la que el Papa Francisco nos recuerda que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas, la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Todos los que formamos Scouts MSC nos unimos a las celebraciones con motivo de este aniversario y queremos seguir recordando la importancia de reflexionar y actuar para cuidar nuestra casa común. Desde aquí te recomendamos la lectura de la encíclica y de las reflexiones que el equipo de País ha publicado en su blog con motivo de la semana de Laudato Si. Y terminamos ya con un recordatorio que aquellas personas que aún no hayan presentado la declaración de la renta, pues a ellas les pedimos por favor desde Scouts MSC que este año, más que nunca, demuestren su solidaridad, marcando con 2x la casilla de la iglesia y de actividades de interés social. Nunca fue más fácil ser el doble de solidario. Solo necesitas marcar las 2 casillas. A ti no te cuesta nada, pero puedes ayudar a muchas personas que sí lo necesitan. Los hechas de menos, ¿verdad? Ten esperanza. Siguen ahí cada día más cerca. Desde la iglesia seguiremos aquí ayudando y acogiendo, acompañando en el dolor a quien más lo necesita, ofreciendo todo lo que tenemos, porque con fe y el trabajo de todos volveremos a sentirlos. Rezamos por ti, rezamos por todos. Y hasta aquí este InfoNews Televisión. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través de los canales que tenemos en Facebook, en Twitter y en Instagram, también en TikTok. Y te pedimos que compartáis estos contenidos en vuestras redes sociales para llegar a más Scouts y que para mantenernos al día de todas las informaciones que se generan en Scouts MSC. Y recuerda también, suscríbete al canal que tenemos en YouTube en Scouts MSC Televisión.